Es hora de empezar el día, pero antes tengo que hablar con mi amigazo. Amigazo, échame una manito hoy también para que todo me vaya bien y pueda vender toditas mis galletas. Sabes que están hechas con muchísimo amor para las personas. Y pues con esto me echo una manito yo también para pagar mis estudios. Yo sé que sí. Gracias, amigazo. Vámonos a trabajar. Ahora sí. Qué raro. Recuerdo que agarré las galletas de chocolate, pero estas son de vainilla. Tal vez estoy muy cansada que ni me di cuenta. No importa. ¡Galletas! ¡Lleven sus galletitas! ¡Galletas! ¡Galletas fresquitas! ¡Lleven sus galletitas! Amigo, llevo una galleta. Deme una. Un dolarito. ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, sí! A ese ritmo voy a vender toditas mis galletas. ¡Galletitas! ¡Lleven sus galletas! Gracias, señor. Escuchaste lo que te dije y me echaste una manito para vender casi todo. Si vendo esta, me puedo ir a la casa. Ay, no puedo creer que me haya ido tan bien hoy. Mándame una galleta. Sí, sí, claro. Un dolarito. Gracias. ¡Ay, sí! No puedo creerlo. Terminé y pronto. Creo que voy a ir a ver más galletas. Tengo en la casa. O ya descanso de una vez. No, creo que voy a vender más. Yo sé que hoy va a ser otro grandioso día y voy a vender toditas mis gall... ¡Oye! ¿Quién eres tú y qué crees que estás haciendo? Lo que pasa es que yo, bueno... ¡Ya entiendo! Tú también vendes galletas y quieres hacerme la competencia. ¡Vente para acá! Sí, sí, sí. Era eso. No te preocupes que yo conozco arte a huecas donde llega la gente y podemos compartir clientes. Está bien. Eres nuevo, ¿verdad? No seas tímido. Yo te voy a guiar así por toditos esos lugares. Vamos, vamos. ¿Cómo te llamas? Me llamo... Frank. ¿Sabes? Este es mi lugar favorito. Siempre vengo acá cuando no me siento bien. Esta fuente me relaja. ¡Wow! Entonces creo que también... También podría ser mi lugar favorito. ¿En serio? Sí. Conozco otro lugar que es así de bonito y también me gusta. Si quieres, un día podemos ir los dos. Claro que sí. Podríamos ir tú y yo. ¿Seguro? Sí. Ok. Dame una, ñoño. Claro. Toma. ¡Osh! ¿Qué pasa? ¡20 dólares por unas galletas! Ah, sí, pero supongo que me debió dejar la propina. Esto hay que celebrarlo. Esto hay que celebrarlo. Te dije del lugar bonito que conozco. Allá también va muchísima gente. Vamos para allá. ¿Y quién quita te den más propina? Claro que sí. Vamos, vamos. No puedo creerlo tanto por unas galletas. Oh, yo quisiera tener esa suerte. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Mi amor. Mi amor, mira lo que te traje. Pero sí está súper linda. Sí, y se parece a ti. Lo dices por mis cachetes, ¿verdad? Claro que sí, mi amor. Yo también te quiero dar algo. ¿En serio? Estas, las hice especialmente para ti porque sé que te gustan las grajeas. No puede ser. Muchas gracias, mi amor. A ver. Ay, están deliciosas. A ver, pruébalas tú. Mmm, están buenísimas, mi amor. Agustín, véndeme una de tus galletas. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que, Agustín? No me dijiste que te llamabas Frank. Escúchame, Dalila. ¿Sabes qué? Tú sigue vendiendo las galletas y yo te alcanzo. No, pero explícame. Yo no estoy entendiendo nada. Mi amor, por favor, sí. Hazme caso. Leonor, ya hablamos en la casa. Vete. Yo te alcanzo después. Leonor, espé. ¿Pero qué crees que estás haciendo? Leonor, hablemos de esto en la casa, ¿sí? Vamos. Mucho cuidado. Mucho cuidado, Agustín, con lo que estás haciendo. Pero, Leonor. Tú sabes que yo, yo la amo. ¿Qué la amo ni qué nada? Tú sabes que de este trabajo no se sale nunca. Pero. Pero nada. Al menos de una vez. ¿Una vez? Ni una sola vez me escuchaste. Toma. Muévete, que esos no se van a ir solos. Muévete. Galletitas. Lleven sus galletas fresquitas y recién salidas del horno. Señorita, déjame unas galletitas, por favor. Por supuesto. Perfecto. ¿Cuánto vale? Un delarito. ¿Dónde? Yo misma las preparo. ¿En serio? Están ricas. Sí, muy ricas. Me levanto desde prontito para ponerlas en el horno. Y así cuando yo tengo que salir a vender, estén calientitas. Están buenas. Entonces, supongo que esto también lo vendes tú, ¿no? No sé qué es eso. Pues, señorita, está detenida. ¿Pero por qué? Dame. Oiga, esto es mío. Quieta. Estás detenida por vender. Así que, vámonos. No, pero está equivocado. Yo me dedico a eso desde mi pequeña. ¡No! Oficiales, un momento. ¿Qué pasa? Pero no se la pueden llevar a ella. ¿Por qué? Lo que pasa es que esas galletas no son de ella. Son mías. Yo fui quien puso todo eso ahí. ¡Eres tú! Escuchen. Frank. Límeme a mí, pero... Quédate quieto. Frank, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que tú hiciste todo esto? No entiendo. Dalila, escúchame. Yo sé que te he mentido en muchas cosas y... Y lo siento. Pero... Cuando te dije que te amo... Lo sentía realmente. ¿Cómo me hiciste algo? ¿Cómo eres a mí? Si yo te amaba, me mentiste. Nada. Dalila. Tal vez no vuelva en algún tiempo. Solo cuídate, ¿sí? Solo cuídate, Dalila. ¡Frank! ¡No, Frank! ¡Frank! ¿Por qué sabe que enamorarme de ti? Es hora de empezar el día, pero antes tengo que hablar con mi amigazo. Amigazo, échame una manito hoy también para que todo me vaya bien y pueda vender toditas mis galletas. Sabes que están hechas con muchísimo amor para las personas. Y pues con esto me echo una manito yo también para pagar mis estudios. Yo sé que sí. Gracias, amigazo. Vámonos a trabajar. Ahora sí. Qué raro. Recuerdo que agarré las galletas de chocolate, pero estas son de vainilla. Tal vez estoy muy cansada que ni me di cuenta. No importa. Galletas, lleven sus galletitas. Galletas. Galletas fresquitas. Lleven sus galletitas. Amigo, llevo una galleta. Deme una. Un dolarito. Muchísimas gracias. ¡Ay, sí! A este ritmo voy a vender toditas mis galletas. Galletitas, lleven sus galletas. ¡Galletitas! 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 ¡Galletitas!